Y bien amigos, vámonos para el norte, vámonos para el otro lado, miren, no batallen mucho. Aquí está el Dark Blue, ahí está el 450, para que se dedique a todos los amigos de cualquier parte del estado de Durango. Síganme, véngase para acá, miren, véngase para que vean cómo nos reciben aquí. Ahí me vayan de Parapa, Houston, ya tengo una buena que nos está esperando. Amigos, no queremos ser, somos la empresa más bonita de Durango, más estamos en trabajo. De todo, todas nuestras comunidades, estas oficinas que están, como les digo, aquí a un lado del 450, estamos en trabajo, estamos en, ya estamos funcionando. Entonces, allá van a estar todos los estacionamientos de los camiones que van para allá. Sigan para acá, miren, aquí nos van a atender siempre como es. Tú, sobre, ¿a cuánto está el viaje para ir a Los Ángeles, California? A Los Ángeles, lo tenemos en 130 dólares. 130 dólares. ¿Cada cuándo viajamos para Los Ángeles? Todos los viernes. Todos los viernes, véngase para acá a cámara, porque la forma más que usted no llegue a vos, de la señorita, habla un poquito de proyecto. Todos los viernes. ¿Cuánto nos cobra para ir para allá? 130 dólares. 130 dólares, ya con la coca y la hamburguesa, ¿verdad? Sí, ya, todo incluido. Fíjense nada más. Oiga, y para ir para Houston, Dallas, Texas, para allá. Para Houston, no vamos a Dallas, Dallas, Fort Worth, Austin. Dallas, Fort Worth, Austin. San Marcos, todo lo que es el frío y 35. Todo el frío y 35. Amigos, le repetimos, somos una empresa nueva aquí en la ciudad de Durango, Star Blue. ¿Cómo se llama usted, señorita? Janet Ávila. Janet Ávila, ella lo va a atender aquí. Mire, también acá tenemos. Muchas gracias, ¿eh? Viájenos seguros, amigo, no se arriesgue. Star Blue, de Durango, Durango. Y le repito, llegando de allá para acá, ahí tenemos un mueble, pues, muy, muy, muy especial. Para irnos a Villa Unión, usted que es de Santiago, de Tepehuanes, de Carlatlán, de donde sea. Aquí lo vamos a llevar. El número, el número de teléfono y viaje lo aseguro. Desde la ciudad de Durango, capital. Mi nombre es Oscar Morales. A mí me dicen el caminante. Estamos con el servicio de besito. Adelante, caminante.